Hola, soy Rosita Chávez y bienvenidos a mi canal. Esta vez les hice un video de outfits. Como les había contado en Stories y en Instagram, ahorita ando de Godin, o sea como ando de vacaciones. Me metí a trabajar en una empresa que se dedica a confeccionar trajes que la verdad está súper cool. Pero pues tengo que seguir un dress code y la verdad es que yo a veces ya ni siquiera sé qué ponerme. Y sé que muchas de mis amigas que también están trabajando, hay mucha gente de mi edad que pues ya empieza igual a andar de Godin. Luego no saben ni qué ponerse. Entonces decidí que les iba a hacer un video de 10 outfits que se pueden poner en la oficina. Depende la verdad muchísimo de en qué trabajen o en qué industria, cómo sea la empresa en la que están. Si es un corporativo muy grande o si es una startup el tipo de dress code que tengan. Por ejemplo, no va a ser lo mismo si trabajan en el área de marketing en una startup a que si están en una financiera, en un banco, etc. Entonces intenté hacer outfits como un poquito diferentes en estilo que al final de todo son pues ideas que espero que les sirvan a ustedes para inspirarse y que ustedes puedan hacer sus looks respetando su estilo y el dress code que tengan en su empresa. Entonces se los voy a enseñar un poquito como de más formal, elegante a un poquito más casual. Y como les digo espero que les sirva, se den ideas de qué se pueden poner y pues ya, vamos a empezar. Para este primer look traigo puestos unos palazos negros que además de que son súper cómodos, hacen que cualquier look se vea formal y elegante. Los combiné con una blusa de vestir estampada y unos zapatos en punta. Como tengo que cargar mi cómpu todos los días, elegí esta bolsa roja que es bastante amplia, pero si sientes que es mucho color, puedes usar una negra. Para este segundo look traigo unos palazos iguales a los anteriores pero en blanco, junto con una blusa verde. De zapatos traigo unos botines cafés que también terminan en punta. Siento que todos los zapatos de este tipo hacen que el look se vea todavía más formal y estilizan la figura. Lo que me encanta de este tipo de pantalones es que sin tanto esfuerzo puedes verte arreglado. En este outfit pareciera que traigo un jumpsuit, pero en realidad son los mismos pantalones del primer look. Los palazos negros junto con una blusa sin manga del mismo color. Lo que me encanta es que puedes jugar con los accesorios mucho, ya sea con unos zapatos de color divertido, una mascada o la bolsa. En este outfit traigo unos pantalones igual de amplios pero en azul marino y con un detalle en la cintura. Este outfit es un poquito más arriesgado ya que traigo un crop top color lila, pero a mi parecer no deja de ser apropiado para la oficina. De zapatos traigo estos botines en color borgoña que me encantan. ¿Quién dice que no puedes ir a la oficina en pants? Este es uno de mis outfits favoritos y definitivamente el más cómodo. Traigo pues todos estos pantalones de la colección Neated de Zara que les juro parecen pijama. Y los combiné junto con la blusa negra y el cuello de perlas. Para este outfit no tan formal estoy usando unos leggings grises que son high waisted y los combiné con una blusa blanca que tiene este detalle en las mangas que son como ruffles y unos botines negros con el tacón dorado. Este outfit es otro de mis favoritos. Es un play suit que tiene estampado de príncipe de Gales y tiene unos detalles en rojo, blanco y negro. Lo uso con mallas o medias porque es un poquito zancón y para la oficina pues siento que se ve más apropiado de esta forma. Y lo combiné nuevamente con los botines con el tacón dorado. En este outfit traigo uno de mis leggings favoritos. Es high waisted y tiene patrón de príncipe de Gales en azul con gris y blanco. Me encanta la franja que tiene en los costados. Siento que le da un toque súper diferente. Los combiné con una blusa de vestir blanca con botones dorados y los mismos zapatos que ya les había enseñado. Si no les encanta usar tacones siempre se pueden poner un par de oxfords o flats negros. Este outfit es un poquito más abrigador pero es que luego aquí en la Ciudad de México uno ya no sabe ni qué onda con el clima. Traigo pues todos estos leggings negros que tienen textura como de piel. Junto con la misma blusa blanca del outfit pasado, un par de botines negros y una capita gris. Aunque no sea mi caso hay muchísimos lugares en donde los viernes o incluso entre semana puedes llevar jeans. Así que les enseño este look súper básico y clásico con un par de jeans azul oscuro sin romper, una blusa blanca y un par de tacones en punta. Bueno esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y si tienen alguna duda, sugerencia, comentario ya saben que siempre me lo pueden decir aquí por Instagram, por donde sea. Y pues ya también déjenme en los comentarios si quieren que haga algún otro tipo de videos o outfits para alguna otra ocasión. Y pues ya, es todo. Gracias. Gracias.